Hola, hola, ¿qué tal estar con ustedes una vez más? Estamos ahora aquí desde Cancún en el séptimo congreso del Congreso Panamericano de Delictos de Fraude de Seguro y Compliance. Hoy nos acompaña el jurista mexicano Adalberto Méndez. Lo conocimos hoy en una maravillosa exposición en tema de derechos humanos relacionados con el derecho a consumo, pero sobre todo con una nueva perspectiva del Compliance. Eso me encantó. Adalberto, debo confesarlo y se lo expresé así públicamente. Así que por favor, una vez que usted nos cuente exactamente qué es lo que hace en su vida cotidiana como profesional, le entramos al tema directamente. Perfecto, pues muchas gracias. Yo soy actualmente socio de la firma global europea Ecija, con presencia en México y 27 países. Somos la firma más grande de América Latina, europea en América Latina, y me dedico particularmente a la asesoría de empresas y de riesgos en materia asociados a violaciones a derechos humanos derivado de la actividad empresarial, ¿no? Con experiencia o con particular énfasis en litigio estratégico y litigio transnacional. Definitivamente es algo novedoso en la perspectiva de lo que nosotros solemos ver en el tratamiento del Compliance, hablar ahora de un Compliance dirigido a los derechos humanos, haciendo ver de alguna forma que el Criminal Compliance ya como que está pasando de moda, ¿verdad? Definitivamente, Boris, yo creo que el Criminal Compliance llegó para quedarse, pero exige o advierte una actualización. Y esa actualización es que no podemos entender los riesgos asociados en materia penal si no existe una amplia o una complementaria, digamos, evolución del cumplimiento en riesgos asociados a violaciones a derechos humanos. Todos los riesgos derivados del cumplimiento del regulatorio tienen de una u otra manera una implicación directa o indirecta en materia de derechos humanos. Y esto ha llevado a que la regulación, tanto a nivel doméstico como internacional, vaya encaminado a esta nueva perspectiva de prevención de riesgos en estos tres niveles, ¿no? Los riesgos asociados por la actividad directa de la empresa, los riesgos asociados por la actividad indirecta, pero que contribuyen a una afectación en materia de derechos humanos. Y tercera, que es la más importante, más bien, digamos, de ahorita está en boga, que es los riesgos asociados a las cadenas de suministro. Esto ha llevado no solamente a que desde 2011 exista un instrumento de soft law, como así le decimos, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, sino que nos encontramos en la antesala de un tratado vinculante en la materia que sin duda alguna va a replantear las relaciones jurídico-contractuales en materia de empresas asociadas a este nuevo, digamos, paradigma de los derechos humanos y de las responsabilidades asociadas que puede llevar la actividad empresarial. Yo creo que lo más importante, Alberto, de esa perspectiva, es precisamente lo que vos tratabas cuando dabas algunos ejemplos en tu exposición del día de hoy, que es ver que las empresas, el daño que pueden provocar, ya no solo está relacionado con una conducta penal, sino que puede ser relacionado con otras cosas. Y el ver siempre de arriba hacia abajo, que es lo que yo digo, hacer un adecuado análisis de constitucionalidad y de convencionalidad a partir de la violación de los derechos más importantes, que es lo que la gente no suele, digamos, tomar en cuenta. Porque la limitación, en este caso, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estriba de que, por ejemplo, no en todas las legislaciones son los mismos delitos los que se cubren. Entonces, podría ser que se esté cometiendo una violación a un derecho humano, pero no a una conducta penal. Entonces, ya estaríamos hablando de una impunidad desde el punto de vista penal, para la empresa y para las personas incluso, pero si hay una violación de carácter de los derechos humanos, ya podemos pensar entonces en una sanción importante para esa empresa. Justamente ese es el efecto importante de este nuevo paradigma. Cuando existe una conducta típica penal, pues no hay problema, porque tenemos el tipo penal regulado, pero cuando el tipo penal no es regulado o es, digamos, poco certero o es completamente, digamos, o tiene vicios o existe una vacancia o legis en materia de responsabilidad penal, la responsabilidad por violaciones a derechos humanos perfecciona justamente la responsabilidad de carácter penal o en otras índoles. Por ejemplo, en materia civil o administrativa, dando pie a un daño moral, a daños punitivos o una responsabilidad contractual o extracontactual. Entonces, yo creo que realmente la responsabilidad en materia de derechos humanos es el estándar más alto y eso tiene un efecto en cascada. Y es decir, o perfecciona o blinda los riesgos asociados en otras materias, como competencia económica, materia fiscal, laboral, digamos, penal, la que se te ocurra. O bien, perfecciona una responsabilidad, digamos, vístolo desde el punto de vista de la víctima, cuando quizás la legislación es insuficiente en alguna materia. Tuve una experiencia, Alberto, en el año 2010, en Costa Rica, se hace una denuncia ante la OIT de que en un sector de Costa Rica donde se produce la piña y se exporta, se estaba contratando mano de obra nicaragüense y se estaba explotando de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? En un metro, en Ámsterdam, empieza a circular un volante que dice no consuma piña de Costa Rica. Bueno, eso provocó un conflicto que tuvimos que irnos hacia Europa inmediatamente y la primera recomendación que yo hice fue, mire, no vayamos a hacer conflicto, vamos a tratar de arreglar porque cualquier conflicto nos va a provocar una extensión de tiempo insuperable desde el punto de vista comercial. Totalmente. Es decir, hay que solucionar ya amigablemente, por dicha, eso sucedió. No es nuevo el tema del tratamiento de los derechos humanos, pero sí creo yo que preocuparse y ocuparse de este tema desde una perspectiva clara del compliance, es decir, poder ofrecerle a una empresa, mire, vea más allá, ya no sólo el tema de su responsabilidad como persona jurídica frente a cualquier conflicto de carácter penal, sino en los derechos humanos que engloba prácticamente el 100% de la labor de cualquier empresa. Así es. Y que lo puede involucrar, como vos decías, bien, con cualquier materia. Puede ser penal, puede ser civil, puede ser tributario, cualquier área. ¿Cómo abordar entonces? ¿Cómo decirle a una empresa hoy en día, usted necesita, usted requiere este producto para que su empresa sea mejor? Yo creo que voy a tomar tu ejemplo y lo voy a trasladar a México. El nuevo Tratado Libre de Comercio, digamos, el TEMEC, lo que era antes el NAFTA, México, Estados Unidos, Canadá, viene con una nueva redacción y si ustedes revisan el artículo 24º de este tratado, van a encontrar que ya incorpora dos conceptos, responsabilidad social y conducta empresarial responsable. Esto genera un nuevo estándar para el cumplimiento de obligaciones de carácter comercial y esto acaba de suceder hace dos semanas, un cargamento de cientos de toneladas de tomate mexicano fue detenido en la frontera justamente por lo mismo que acabas de comentar, porque no siguió la empresa un mecanismo de debida diligencia respecto a la mano de obra que se estaba implementando en la pizca del tomate. Se detuvo el cargamento, pérdidas millonarias para una empresa tomatera que depende de la compra del tomate en Estados Unidos. Eso asociado a que son perecederos y los perecederos no pueden estar mucho tiempo detenidos porque se echan a perder. Te voy a poner un segundo caso y el segundo caso es que el Tratado de Libre de Comercio, al menos en el caso mexicano con la Unión Europea, prevé ya todo un catálogo de responsabilidades en materia de derechos humanos asociados al intercambio comercial Europa-México. Y esto va a ser encascada de parte de la Unión Europea con el resto de los países con los que mantenga una relación transnacional. ¿Y por qué menciono estos dos casos, particularmente en el caso de México? Porque desde enero de 2020, el máximo tribunal arbitral del mundo, que es la Haya, emitió las reglas de la Haya sobre arbitrajes que involucran empresas y derechos humanos, que es un nuevo documento casi desconocido por el mundo arbitral, pero específicamente con un gran impacto en materia de cómo, lo que acabas de decir, cómo arreglar rápidamente un conflicto asociado a violaciones a derechos humanos, pero sin que tengamos que pasar o el peregrinar de los años que establecería o que nos llevaría a un proceso de carácter judicial. Las reglas de la Haya para arbitrajes en materia que involucran empresas y derechos humanos se advierte como la nueva tendencia de los arbitrajes de inversión, lo cual llevaría necesariamente a que las empresas estén no solamente invirtiendo en mecanismos de control y cumplimiento certeros para la prevención de riesgos, sino en profesionales que tengan el expertise de conocer la empresa para al mismo tiempo los riesgos asociados en materia de derechos humanos. Y desafortunadamente somos escasos en el mundo. Esto creo que exige una reflexión desde el gremio jurídico y es qué estamos haciendo a nivel región para impulsar justamente estos nuevos perfiles de prestadores de servicios legales. Y que se comprenda por parte del empresario de nuestra región precisamente que estarían haciendo una maravillosa inversión en el prestigio, en la calidad, pero sobre todo en la protección de su propia empresa, porque muchas veces no se comprende algo tan sencillo como lo estás explicando vos, pero que es al mismo tiempo algo que tiene que ser visto siempre como inversión y no como un gasto. Y el problema es que sigue esa mentalidad de algunas empresas en nuestra región de ver el tema del compliance, de ver todas las imposiciones como imposiciones de cumplimiento y no lo ven realmente como una inversión de calidad en su propia empresa. Totalmente y yo creo que concluiría diciéndote dos cuestiones. Lo que mencionas es una fórmula ganadora. Por una parte, apostarle a la prevención de riesgos legales es prevenir una salida de capitales innecesaria que puedan desfondar a la empresa, pero al mismo tiempo es invertirle a un mercadeo que blinda a la empresa reputacionalmente. Una empresa con buena reputación en el cumplimiento de sus obligaciones, respetuosa a los derechos humanos, no solamente tiene un blindaje jurídico respecto a obligaciones de carácter tangencial, prestaciones económicas, temas relacionados con laborales, lo que se te ocurra, sino que adicionalmente le está invirtiendo a su reputación. Y el poder de compra hoy del consumidor puede ser un poder de premio o de castigo. Entonces, creo que es una fórmula ganadora justamente por esas dos cuestiones, Boris. Porque estoy previniendo riesgos al tiempo de generarle una buena reputación que me genera un desarrollo de un mayor mercado. Entonces, creo que sin duda alguna verlo como una falta de inversión es un error, un error anacrónico que es poco vanguardista y que quien siga pensando así no va a poder responder a los nuevos retos y exigencias que vienen a partir de los siguientes años. Este congreso de Copades es un congreso que se desarrolla, como dijimos al principio, a la luz del fraude de seguros, de la industria de los seguros y del compliance. Tal vez para terminar, Alberto, me gustaría un pequeño resumen de tu exposición en el Copades, donde relacionas, me parece de manera maravillosa, el derecho de consumo, los derechos humanos y el compliance. Básicamente de lo que platicamos es que la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos viene a sustituir esta tendencia de creer que este era sinónimo de la responsabilidad social empresarial. Hoy estamos frente a un nuevo paradigma, que son los criterios ESG, que establecen un catálogo de obligaciones de cumplimiento para la empresa en tres materias, medio ambiente, social, derechos humanos y de carácter de gobierno corporativo o gobernanza. Esto, sin duda alguna, tiene un impacto en el sector asegurador y ponía algunos casos del sistema mexicano, pero con especial énfasis en una próxima sentencia del sistema interamericano, que es el caso de Rebeca Martín Averri Rojas contra Chile. Un caso icónico porque va a ser la primera vez que el sistema interamericano analiza la responsabilidad de las empresas aseguradoras a la luz del cumplimiento de obligaciones de carácter convencional en el contexto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Determinando que la legislación mercantil no puede ser ajena al respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo mencionando que las aseguradoras, si bien es cierto, tienen un negocio basado en la especulación y en los réditos de la venta del producto financiero, no puede olvidarse de las obligaciones asociadas en materia de derechos humanos que vienen, digamos, derivadas o vinculadas de forma directa por esa delegación de facultades del Estado al sector asegurador. Y con eso concluye que el nuevo compliance, a la luz de esta nueva sentencia que está por emitirse en la Corte Interamericana, va a exigir una regulación en materia de seguros renovada y una regulación en materia mercantil con una perspectiva de derechos humanos y que nos va a llevar necesariamente en el tiempo corto o mediano a más tardar, ya ni siquiera largo, a un cumplimiento que abarque los riesgos asociados en materia de derechos humanos, que son varios, lo cual va a exigir nuevamente repensar los mecanismos de gestión de riesgos de las empresas. Alberto, espero que esta sea la primera de muchas entrevistas. Muchas gracias, Borja. Profundamente agradecido y ha sido un enorme placer conocerte. Muchísimas gracias, igualmente. México lindo y querido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.